Es la hora de Veracruz, es la hora del sureste, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al referirse a la rehabilitación del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y los avances del corredor interoceánico. En la mañanera desde Tapachula, Chiapas, indicó que durante los gobiernos que le antecedieron, el sureste mexicano no era tomado en cuenta ni para robar. El mandatario federal dijo que fue un milagro que el expresidente Ernesto Zedillo no haya privatizado el ferrocarril del sureste, porque su política se basó en entregar los ferrocarriles a la iniciativa privada. Un juez federal ordenó la liberación del cineasta César Herrera, ciudadano costarricense, quien estuvo recluido siete meses, acusado por la fuerza civil de pertenecer a una banda criminal y supuestamente detenido en flagrancia. Sin embargo, nunca se acreditaron tales hechos por parte de la Fiscalía General del Estado. Abogados acudieron este viernes al Congreso del Estado para presentar un escrito y requerir que se dé curso a la declaratoria de invalidez del delito de ultrajes a la autoridad. Cabe recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el artículo 331 del Código Penal Estatal referente a este tipo penal. Sin embargo, los integrantes del Movimiento por la Justicia acusaron que le cerraron las puertas al Palacio Legislativo. La Contraloría General del Estado, a cargo de Mercedes Santoyo Domínguez, ha decidido clasificar como información confidencial el nombre de todos aquellos servidores y ex-servidores públicos que hayan sido denunciados por faltas administrativas o actos de corrupción como abuso de funciones, cohecho o tráfico de influencias en administración morenista. El Frente Frío 35 causará efectos desde este viernes en el estado de Veracruz, provocando norte intenso desde la madrugada del sábado, indicó Federico Acevedo Rosas de la Secretaría de Protección Civil del Estado. Desde la medianoche de este viernes estará sintiéndose el norte en la región norte de Veracruz y entre 4 y 5 de la mañana del sábado en la zona conurbada Veracruz-Boja del Río. Imagen del Golfo 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 Imagen del Golfo